Con el auspicio de Programa para Deportistas Pro Deporte de Clínica Alemana. Fija tus metas, nosotros te ayudaremos a alcanzarlas. Chile Rugby, Federación Chilena de Rugby. CDO presenta CDO Rugby Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de CDO Rugby, el magazine del deporte de la ovalada. Con la gran actuación de nuestros cóndores de Seben en el último torneo de Hong Kong, clasificatorio al circuito mundial. Pasamos a presentar inmediatamente a nuestros invitados, seleccionados nacionales de Seben, en este caso, hombre de All Voice, Marcelo Torralba. Gusto Saludarte, bienvenido a CDO Rugby. Hola, muchas gracias por la invitación. Felices de lo que pudimos hacer en el Seben de Hong Kong. Nos quedamos un poquito con eso, hasta ahora, Margo, pero creo que ha sido una buena actuación. También presentamos a Francisco Urróz, quien ya tiene una gran experiencia en el equipo nacional de CDO de Nasay. Gusto de Saludarte, Panchito, bienvenido a CDO Rugby. Hola, Javier, gracias por la invitación. Vamos a revisar inmediatamente qué es lo que ocurrió, ¿cierto? En la campaña de Chile-Hong Kong fueron partidos extenuantes, ¿cierto? Cuatro, cinco partidos en total, con resultados favorables en la mayoría a Chile y una campaña que sigue acercando a nuestra selección, al ansiado cupo permanente al circuito planetario. Vamos con la nota resumen a continuación. Cada vez más cerca del gran objetivo, los cóndores de Seben se han convertido en grandes protagonistas del clasificatorio al circuito mundial, tras alcanzar por segundo año consecutivo las semifinales en el torneo que se realizó en el marco del Seben de Hong Kong. Duros rivales dejó a Chile en la primera fase. Uganda, la gran sorpresa de la etapa, impidió a la selección nacional alzarse con el triunfo en el debut, pero luego derrotó con categoría a Japón, descendido desde el circuito planetario y a la poste campeón. Contaba con varios jugadores oceánicos nacionalizados. Francisco Ross abrió la cuenta y la clausuró Marcelo Torrealba, mientras que el rayo blanco Benjamín De Vitz se hizo presente en dos ocasiones. Primera fase como ganador de su grupo tras vencer a Georgia. Nuevamente las figuras jóvenes del cuadro dirigido por El Mundo Olfos brillaron y con trice de Rodrigo Fernández, Benjamín De Vitz y Lucas Westcott, se consiguió el 29-5 final que fue una de las victorias nacionales más abultadas del torneo. Ya instalados cómodamente en cuartos de final, los cóndores superaron su primera barrera rumbo al partido decisivo, el local Hong Kong. Gran desempeño de De Vitz, Fernández y de Francisco Metuase para un claro 24-12 que dejaba al equipo a puertas de las semifinales. Alemania ya era un rival conocido para los cóndores, semifinales en Hong Kong el año pasado y un encuentro en el Seven Viña demostraban el avance en el nivel de los germanos y esta vez no fue la excepción. Los europeos lograrían romper el cero gracias al try de Sebastian Fromm a los dos minutos del primer tiempo, previa consulta con el TMO. Chile logró emparejar el marcador con rapidez a través del ensayo de Benjamín De Vitz. De esta manera el primer tiempo se cerró con un empate a cinco y con el equipo nacional aún con opciones de pasar a la gran final. Tras el descanso serían los europeos quienes pasarían adelante del marcador, luego del try apoyado por Bastian Himmer, al cual se sumó la conversión de Fabian Heimpel. Ese segundo try fue el punto de inflexión del encuentro. De ahí en adelante sería Alemania quien podría aprovechar mejor sus opciones, sacando aún más diferencias con el try de Marvin Dickmann y la conversión de Heimpel. Chile no bajó los brazos hasta el final, logrando en el cierre del partido marcar un nuevo try a través de Martín Berchae con conversión de Marcelo Torrealba. El partido y las ilusiones nacionales se cerraban con triunfo alemán 19-12. Pero el futuro de Chile 7 se avizora esperanzador. Dos semifinales consecutivas cayendo de manera estrecha hacen ver que un cubo permanente en el circuito mundial es cosa solo de tiempo. Ahí estaba la campaña de Chile, al final decimos es solo cosa de tiempo, efectivamente. Solo es cosa de tiempo, por lo menos en nuestra humilde opinión de que Chile pueda llegar al circuito mundial. Ya está antes los protagonistas del clasificatorio. Antes fue España, Rusia, otros países. Ahora está Chile siempre entre los últimos dos clasificatorios, entre los cuatro mejores. ¿Qué te parece? Sí, venimos ya yendo varios años a Hong Kong. Esta personalmente fue mi cuarta vez y creo que cada vez estamos mejor. Creo que esta última participación que tuvimos realmente podríamos haber ganado. Estábamos preparados. Pero como comentábamos fuera de cámara, son detalles, son errores muy mínimos que terminan por definir partido y el que pestaña pierde en el seno. Así es, uno se equivoca un segundo y perdiste una clasificación. Vamos a revisar a continuación la campaña de Chile, ¿cierto? Que comenzó con un rival que muchos que somos aficionados en rugby no lo teníamos tanto en nuestra carpeta como es el caso de Uganda. Este fue el partido debut, ¿cierto? El primer encuentro en Hong Kong. Ahí estaban los tributarios. Franjen Berchávez Silva, Torrealba, Fernández Panchito Ross, que están los dos presentes acá, y Benjamín De Vitz. Un rival que estábamos comentando, ¿cierto? Fuera de pantalla que tenía muchos físicos, ¿cierto? Jugadores bastante grandes. Era un rival de dos maneras de mucho cuidado, ¿no? Sí, habíamos jugado con Uganda en Oktoberfest en septiembre y nos habían ganado. Nos habían ganado un partido bastante apretado. También lo habíamos visto en su participación en el World Series, que fueron a dos etapas. Y lo veíamos con un rival bastante duro, quizás no con tantas habilidades con la pelota, pero sí calidad física. Creíamos que lo íbamos a ganar y la verdad que fue un balde agua fría haber perdido este primer partido. Pero por suerte nos fuimos levantar de muy buena forma, ganándole a Japón, que finalmente se termina guiando con el cupo. Así que nada, así es el Sen. De repente toca ganar, de repente no es tan fácil. ¿Cómo recuerdas ese partido, Marcelo? Es un equipo que nos cuesta jugarles. Tienen muy poca estructura, por lo que nos cuesta cuando no tenemos la pelota. Y lo que habíamos analizado de sus partidos en los circuitos de Uruguay y Cape Town era que le hacen traya a todos los equipos. A todos los equipos les logran marcar. Entonces ellos con pelotas son muy desequilibrantes y eso fue nuestro mayor error. Hicimos creo que 6, 7 penales en un partido con tantos penales, entregar la posición y nos marcaron de la forma que lo hicieron. Claro, ahí de hecho habíamos el último try del partido realizado por Salomón Nokia y fue convertido, por lo tanto determinó el triunfo en aquella oportunidad de Uganda. Pero ustedes se supieron rehabilitar bien ante el rival a vencer, uno de los más difíciles, por cierto, como es el caso de Japón. Pasamos a revisar las imágenes a continuación del segundo encuentro de Chile en el 7D Hong Kong. Ante el campeón del circuito exterior, cierto, que venía a descender del circuito mundial. Ahí está la validación titular de nuestro país y la salida de nuestro capitán Felipe Berangir junto al equipo japonés Silva. Estabas tú, Marcelo, también tú, Pancho, cierto, en ese equipo. ¿Cómo recuerdan este encuentro ante Japón? Fue un partido duro, bueno, sabíamos la calidad de Japón. Tienen jugadores muy desilibrantes, tienen varios isleños, como se ven ahí en las imágenes. Y partieron ellos ganando con un try de muy buena calidad, harto apoyo y difícil partir perdiendo. Pero bueno, hay que mantener la cabeza fría, mantuvimos el nivel de juego y logramos revertir. Ahí está justamente Panchito que logran marcar de esa manera. Deciste muy bien la diagonal, cierto, es complicado, son momentos cuando vas perseguido por un jugador. Mantuviste la vista al frente nomás, es complicado mirar para atrás, hay que correr nomás. Hay que cambiar el ritmo. Hicimos un cruce con Marcelo, la verdad es que nos ha salido harto últimamente. Y logramos cortar, corrí nomás hacia adelante, busqué un poco de apoyo, me quedé un poco solo. Y pues logré sacármelo con un handoff. Ahí fuimos 5-5. Y ahí conoceba esto con David, que realmente jugó otro gran torneo, Marcelo. Sí, fue una de las cosas importantes que tuvimos la mayoría de los partidos, que no íbamos siempre al primer tiempo habiendo marcado try. Entonces nos da un golpe al mínimo anímico muy bueno. Y nada, este partido teníamos una presión extra. Sabíamos que si perdíamos este partido se nos podía complicar la clasificación. De hecho, ya estaban poniendo los puntos, justamente cómo iban hasta ese momento. Muy bueno, desde el solo sacó ese pase Lucas Westcott. Para ti, Marcelo, lo que hizo Luquita, bien, ¿eh? Sí, buenísimo ese try. Ahí ya nos dio la tranquilidad de que ya nos poníamos, nos tenían que hacer dos tries para poder pasarnos. Así que fue una tranquilidad. Y después recuperamos esa salida y mantuvimos la pelota hasta que se acabó el partido. Importantísima victoria, ¿cierto? Importantísima victoria que fue 19-10 ante los japoneses y posteriormente vendió a un rival que, también lo conversábamos fuera de pantalla, tuvo equipos de sedes mejores. En este caso no era así, pero de todas maneras es un rival de gran jerarquía en Europa, que tiene torneos de gran calidad al alcance de la mano, ¿cierto? A la distancia. Y de todas maneras Chile logró una victoria abultadísima ante los georgianos, 29-5. Pasemos a revisar aquellas imágenes también de la transmisión oficial del Seven de Hong Kong. A continuación, ahí está el titular de Chile, con Brian Kier Capitaniendo, por supuesto. ¿Qué se dice en esos momentos, eh? Bueno, lo que se puede decir en esta edición. Igual a veces lo hemos captado ahí con el micrófono, pero lo que se puede decir... No, mantengamos la calma, disfrutemos y hagamos la pega. Y paciencia, ya todos tienen claro cuál es su rol, cuál es su pega y ya no hay mucho que decir en estos momentos. Confianzamos. Otra de las figuras interesantes de Chile que marcaban, Rodrigo Fernández. Ahí estabas tú en la conversión, ¿cierto? Buena toma. ¿Qué te parece verte ahí en ese papel, eh? Nada, ahí en la cancha no te das cuenta, pero después uno ve las imágenes y igual es un poco divertido. ¿Por qué puse esa cara? Sí, o la técnica, todas las mañas, ahí no fue tan buena. ¿Qué pasó ahí, por cierto? ¿Le pegaste un borde externo? Sí, está muy estricto con lo que es el tiempo para patear, desde que se apoya la pelota. Apenas se apoya la pelota empieza un cronómetro al lado que tenís 30 segundos para patear. Claro, patea, claro. Entonces, entre que tomás agua, acelerás el try, vay a patear y ya te quedan 10 segundos y el árbitro está en tu oreja y apurándote que no podís patear, si no, no te deja... Entonces fuiste y tuviste que venir. Sí, tenís esa como presión. Igual no anduve también a los palos en este torneo como el año anterior. Ahí está Rodrigo Fernández marcando, pero hay que destacar también el papel de Nacho Silva, de Peba Chay, bueno, toda la gente que también hace un poquito de trabajo sucio, la limpieza, ¿cierto? Porque ustedes puedan disponer de balones, ¿no? Claro. Sí, sí, la verdad es que nos hemos complementado bien, tenemos los roles más o menos claros dentro del equipo y ya llevamos harto tiempo jugando juntos, nos complementamos bien, sabemos cómo juega cada uno y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a tener buenos resultados en los últimos años. Así Chile lograría entonces esta victoria importantísima para llegar clasificado a cuartos de final, donde el siguiente rival sería nada menos que Hong Kong, el conjunto local. Ciudad que tiene bastante tradición rugbyística, donde está muy integrado entre los asiáticos y no asiáticos, ¿cierto? El rugby, pasemos a revisar las imágenes a continuación de esta nueva victoria nacional 24-2, el titular con Brejiel, Bechá de Silva, Torre Alba, Fernández, Panchito Rossi, Benja, David, se fue repitiendo este equipo, ¿cierto? Sí, era más o menos el mismo. Era más o menos el mismo, ¿cierto? Durante la gran cantidad de partidos. La primera acción con Rodrigo Fernández marcando, ahí veíamos justamente lo de la limpieza, el postacle, todo ese trabajo que hicieron todos los jugadores, ¿cierto? De buena envergadura física que tiene el equipo nacional, de buen juego de contacto, ¿no? Importante en el 7 también, ¿no? Ahí un espacio ofensivo, ¿eh? Sí, un pequeño error, soltó una pelota cuando iba cayendo y la interceptaron y nada, se hizo el espacio ahí al entrar a 22 y trae debajo de los jugadores. Un regalo, un regalo en otras palabras. Sí, cosas que suelen pasar en un partido, ¿cierto? Sí, sí. En esto que el Senes permite tan poco tiempo. Sí, sí. Pero fíjate, y con este try, me gusta ilustrar esto, ¿ah? Que nosotros marcamos una diferencia, también lo conversábamos, con el tema del trato del balón. O sea, nuestro equipo se distinguió por un buen trato al balón, por tener poco error en cuanto al handing. Sí. Eso fue interesante, ¿no? Sí, lo hemos trabajado en los últimos años. El Longa le ha dado mucha énfasis al pase. El Longa, para que entiendan. Claro. Él ha dado mucha énfasis al pase, a la toma de decisión, al offload. Entonces, nos hemos caracterizado por darle un buen trato a la pelota. Es una de nuestras fortalezas, al final. Esa mezcla entre un equipo estructurado y también tocatero, ¿qué le decimos? Que evitar el contacto, jugar mucho a mover la pelota, cosa que le complica demasiado a los equipos. Eso, prácticamente fue eso, cómo le ganamos a Japón, jugando ese partido y dando contacto cuando había que evitar. Siendo inteligente en el punto contacto y lo que nos da, que teníamos la pelota siempre. Y ahí muestran las estadísticas, las cantidades de pases que dábamos en comparación a los demás equipos. Eso es una de nuestras fortalezas. Realmente fue una fortaleza interesante. Pero frente, en el último partido, en seis finales, estaba Alemania, que realmente se ha transformado. Dios no lo quiera, pero una veste negra, digamos. Se en Viña, bueno, nos ha encontrado en varias instancias y el rugby alemán ha crecido muchísimo. Vamos con las imágenes a continuación. Este era el inicio de ese partido que terminaría, cierto, 19-12 a favor de los germanos con un jugador de origen chileno, Carlos Sotéas Mertz, que ya estuvo en Viña, ¿cierto? Se dio la oportunidad de conversar con él. Y esta es la apertura de la cuenta. ¿Qué te parece ahí, cómo se acababa Sebastián Fromm? Sí, fue una jugada de pizarrón, yo creo. Nos leyeron bien nuestra defensa online, nos atacaron el centro cancha, que realmente cuesta un poco, porque nosotros jugamos con el fly arriba. Y nada, se cortó y un jugador bien potente de los alemanes marcó la primera jugada. Ahí haciendo su trabajo, el Jardín David, buena descarga, para entonces la posibilidad de marcar. Y el cinco iguales, que terminaba en primer tiempo. Sí. Importante el trabajo también en la banca, el apoyo al público, los acompañó gente, los polobos, las mamás. Sí, sí, había un chilenio, había un familiar, gente que estaba allá en Asia, también. Fue a apoyar. Sí, coordinaron para ir a apoyar. Importantísimo aquello. El reinicio aquí con nuestro invitado, Marcelo Torrealba, ¿cierto? 5-5. El primer tiempo, y ahí se escapaba nomás Bastián Gimer para el TRY, que con la conversión de Fabián Gimer se convertiría en el 2-5 para los alemanes. Ese TRY fue un bal de agua fría, nosotros estábamos atacando en sus 22, ya llevamos varias fases y nos recuperamos la pelota y nos terminan marcando. Es bien duro cuando así toda la pega y no se puede. Y este pa' qué decir, habíamos hablado de lo que hayan hecho un TRY todos los partidos de Krooski y sufrimos del cansancio en ese minuto, la presión de tener que marcar rápido un TRY porque ya estaba quedando menos tiempo y nada, la jugada les salió perfecta. Así es, ¿cómo se llama esto Krooski? Lo cambio de frente, como me gusta decirlo bien, en la manera del fútbol, pero espectacular el uso del espacio con el pie. Eso es algo que por supuesto todos los equipos que se ven están llamados a un arma muy importante. Un arma muy importante, la cual sí requiere mucha coordinación porque se puede transformar un cuchillo en contra. Al final los alemanes se creyeron mucho el cuento, en la final tiraron uno, les quedan 20 segundos con Japón, quedan 20 segundos, tiraron un Krooski, perdieron la pelota y se lo terminan dando vuelta cuando ya no había tiempo. O sea, reciben una dosis de su medicina. Sí, exacto. Señor director, ¿cómo estamos de tiempo? Porque queremos seguir hablando de ese evento. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de ese evento porque vamos a repasar un poco la carrera de uno de nuestros invitados que está acá presente. ¿Quiere saber quién es? Pausa y regresamos y ahí se lo vamos a contar.